¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Arriba, Loco, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! No lo pierdas, no lo pierdas. 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a pasarlo un poco más! ¡Bien! ¡Bien! Minuto... ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Socale el pelota! ¡Socale el pelota por favor! ¡Un juego! ¡Y quince más! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por el reconocimiento! Número 7, costado, para allá. Listo, juego. Juego, juego, juego. Juego. Juego, juego, juego. Bien, bien, bien. Listo. Juego, juego. Juego, juego. Juego, juego. Juego, juego. Juego, juego. Juego, juego. ¡Muyo! 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 ¡Muy finita! ¡Muyo! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, dale, dale. Gracias. 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡ ¡Bien! ¡Gracias! ¡Fort snapshot! ¡Bien! ¡Fort snapshot! ¡Gracias! Bien, vale, bien, vale, bien. Bien, vale, bien, vale, bien. Bien, vale, bien. ¡Fuego! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No, está bien. 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 No, está bien.